Decimos a Dios, a Jesús, a Jehová, a Yahvé, pues cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de dirigirnos a nuestro Padre y así lo vamos a hacer todos los días de nuestra vida. Vamos en este momento a dejar el tiempo al Ingeniero Lester, que es el representante del Ministerio de Educación, a quien también recibimos con fuertes gracias. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Buenos días, señor alcalde, buenos días personal de la Municipalidad de acá de Pachún, compañeros del Ministerio de Ambiente, de Ejeplán, señor director, buenos días. Niños, buenos días. Qué lindo, qué lindo, la verdad. Es de los placeres. Yo de profesión soy ingeniero civil, pero por estar dentro del Ministerio de Educación, he tenido ese placer de convivir casi todos los días con alumnos. Y ya le siento ese sabor, el sabor que ustedes maestros tienen el placer de tener todos los días. Es un gusto estar acá por este tema, la gestión de riesgo. El Ministerio de Educación, a través de su acuerdo de 24-7 del 2014, el acuerdo de gobernanza para la gestión de riesgo nos recuerda la importancia que este tema tiene. El poder comprender que en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno natural, pero también hay que también recordar que este acuerdo, esta gestión de riesgo, tenemos que llevarlo más allá. No solamente tenemos riesgo por fenómenos naturales, sino que también lamentablemente en nuestros días también tenemos riesgos por violencia, por gente mala que pueda afectarnos en algún momento. Entonces, también ahí entra la gestión de riesgo. También ahí tenemos que prepararnos en algún momento para prevenir esas actividades y para poder responder adecuadamente en todos esos momentos de riesgo, en todos esos momentos de alarma. El Ministerio, desde el 2014, como les digo, el acuerdo nos estableció lineamientos básicos para empezar a trabajar este tema. Entonces, uno de los temas es lo de las rutas de evacuación y a través de este pequeño proyecto que tiene grandes resultados a través del Ministerio de Ambiente, a través del CGPlan, a través del Ministerio de Educación y con la colaboración, por supuesto, de la municipalidad de acá de Patsum y también desde un inicio con la colaboración de la supervisión educativa que ellos estuvieron abiertos también a tocar este tema Desde febrero habíamos estado trabajando como primer punto el inventario de las señales que en cada escuela los directores fueran los encargados y la Comisión de Gestión de Riesgos fueran los encargados de inventariar cuántas señales necesitábamos en cada uno de los centros educativos para poder solicitar esa cantidad de señales, esa cantidad de rutas y poder llevar a cabo ya en este mes la entrega a los centros educativos de esas señales con la ayuda de la municipalidad, ellos fueron los que financiaron esta dotación de señales podemos decir que ya a finalizar este mes vamos a tener otro municipio con los centros educativos que no se han hecho todos formalmente señalizados ese es uno de los grandes logros gracias a la municipalidad, gracias a los compañeros que implementamos este pequeño proyecto que hace un gran cambio el cambio de mentalidad de que tenemos que estar preparados que tenemos que practicar y practicar, aunque no pase nada, pero estar preparados para el momento que ocurran las cosas. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias por el evento que hicieron el día de hoy, por el simulacro, es un placer estar acá y ver un pequeño resultado de las gestiones que hacemos como institución. Muchas gracias, señor director, por la apertura, siempre por la colaboración, se acuerda de las primeras reuniones de este tema, y ahí vamos trabajando. Gracias y con los siguientes, por favor. Muy bien, agradecemos, por supuesto, la participación del ingeniero de este. Ya ustedes han escuchado la señalización que ahora vemos en nuestra escuela, pues es también por el apoyo de cada uno de ellos, las gestiones que seguramente se han realizado, ahora ya tenemos una señalización formal, pues esto no resta pues el agradecimiento a unos compañeros que también con el mínimo recurso, también habían preparado y invitado a mandar a hacer en madera, verdad, nuestra señalización con anterioridad. Así es que gracias, porque esto viene a fortalecer nuestro ambiente educativo. Vamos a continuar con nuestro programa y quiero pues invitar también a una persona quien nos ha tendido la mano en todo momento y que seguramente todos los niños y toda la población conocen, porque si algo nos pasa, pues ellos están siempre listos y prestos a ese auxilio que todos necesitamos. Así es que voy a dejarle en tiempo al comandante de los bomberos municipales, él es Edwin Leonel Uppunzirín, a quien también recibimos con fuertes aplausos en esta hermosa mañana, ya que él seguramente tiene también algo que decirnos. Señor comandante general, muy buenos días en la calle, compañeros, ingenieros, muy buenos días a usted y bienvenidos a Pachuca. A cada uno de ustedes, compañeros de la municipalidad, de la supervisión, bienvenidos a la escuela. La verdad para nosotros es un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. De esta vida, lo que hacemos el día de hoy, nos vamos a llevar una recompensa. Quizás no hoy, pero todos los que estuvieron, los maestros, los directores, en algún momento, todos los que hemos estado en este programa, en algún momento de hacer los simulacros en los establecimientos, nos llevamos a esa idea que en el futuro vamos a ver la recompensa de todas estas situaciones. Hoy, diría, alguien, solo es un simulacro, pero esto puede rescatar vidas en algún momento. Guatemala es un lugar altamente sísmico, todos los días tiembla, todos los días hay situaciones. Que ver, lo decía también el ingeniero, que esto no solo es para el caso de situaciones de terremoto. Puede ser de un incendio, puede ser de algún lugar, si estamos viviendo ahí en un lugar donde se inunda, puede ser para esas situaciones todo esto de los simulacros en algún momento. Nosotros animamos al claustro de maestros de este establecimiento a que lo sigan haciendo. Esto es muy bueno, ya que al final, cada apoyo o cada simulacro que hacemos en algún momento con los niños, en algún momento va a servir para que ellos, cuando haya una situación real, ellos ya sepan cómo actuar. Chicos, chicas, esto es no solo para la escuela, esto también les sirve para la casa en algún momento. Ya saben ustedes que si empieza a temblar en algún momento en casa, ya saben ustedes qué deben de hacer, buscar lugares seguros en la casa, posterior buscar un lugar seguro para poder salir. ¿Sí? Entonces, agradecemos al director, a los maestros, por la confianza que nos han brindado, al señor Acález también, porque nos han brindado ese apoyo y poder estar nosotros en la mayor parte de establecimientos a nivel municipal. Hemos estado en casi todos los establecimientos hablando sobre simulacro y haciendo los simulacros. Así que desde ya, muchas gracias a ustedes por ese tiempo y ese espacio y por la confianza que nos sigue. Estamos en lo que podamos apoyar, señor, estamos siempre a la orden de la comisión. Así que muchas gracias. Gracias a Edwin. Realmente, como él lo dijo, estamos para lo que se necesite y realmente ellos nos han demostrado ese apoyo. Por lo que...